Si no quieres estar chequeando tu email a cada rato, configura las opciones de MailChimp para que te envíe una notificación a tu email cada vez que tengas un nuevo suscriptor. Primero, accedes tu cuenta de MailChimp, le vas a tus audiencias, ver todas las audiencias del desplegue, seleccionas la audiencia en la que quieres recibir los emails todos los días, te vas a las opciones, donde dice el nombre de la audiencia y otras opciones y de ahí te diriges a la parte inferior de la página donde te va a decir New Subscriber Notification y aquí es donde te envía tu email cada vez que tengas un nuevo suscriptor. Entonces aquí es donde puedes agregar el nombre que quieras. Y si quieres agregar más de un email, solo le pones coma y agregas el otro. Y si quieres saber cada vez que alguien ya no quiere estar en tu lista, ya no quiere ser uno de tus suscriptores, aquí te va a notificar cuando se vayan. Y de ahí le das clic a guardar los cambios y eso es todo. Espero que te haya ayudado y gracias por ver este video.